En este momento estamos en un hecho flagrante mediante una persecución ininterrumpida del delito en donde en horas de la noche se ha suscitado un robo y asalto a un local comercial. Mediante el sosecamiento y levantamiento de información se puede establecer algunos nexos causales del hecho ilícito y otros hechos que se han cometido en la ciudad de Río Amba. Ante estas circunstancias con policía judicial y el servicio preventivo nos constituimos en el sitio procediendo a ejecutar un allanamiento en donde se puede encontrar algunos indicios como son armas de fuego y ciudadanos detenidos los cuales serán puestos de orden de la fiscalía para los trámites legales pertinentes. En este sentido los detenidos y las evidencias son puestos de orden de la fiscalía. Gracias. 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 Gracias.